POR TILLO, ADELANTE, SILVESTRE. ¿Qué tal, Carla Iberia? ¿Cómo estás? Pues bueno, te cuento que platiqué con la actriz de Rocketman, Bryce Dallas Howard, que también es directora. Así es de que nos metimos un poco en el tema de la dirección y esto fue lo que nos platicó. Sí, sí, sí. La alfombra roja se iluminó con la presencia de Elton John, quien fue al estreno de Rocketman, viéndose muy conmovido en los aplausos finales de la función. Pues ahí está el reporte de Silvestre López Portillo desde Cannes con Rocketman, la película sobre la vida de Elton John. Vamos a una pausa y volvemos.